Un complemento nutricional para cada persona en función de la actividad que desarrollemos, cada uno de nosotros tiene distintos requerimientos nutricionales. Por esta razón, Laboratorios Forteparma ha creado una gama completa de complementos alimenticios basados en ingredientes que podemos encontrar en la naturaleza. ¿Cómo funcionan? Si estás estudiando o tu actividad laboral requiere de la máxima concentración necesitarás ciertas vitaminas y elementos esenciales que estimulen tu actividad cerebral. Si por el contrario necesitas estar activo físicamente, tu cuerpo necesitará otros oligoelementos. Es por ello que se ha creado la gama de complementos alimenticios ENERGY, compuesta por Adulto, Memorex, ENERGY Vitalite 4, cada uno de ellos con una composición distinta y específica. ENERGY Adulto contiene vitaminas y minerales específicos para combatir el cansancio aportando energía. Como apuntan sus creadores, gracias a la presencia de vitaminas D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, calcio, hierro, cobre, zinc, molibdeno y magnesio, actúa contra las deficiencias en vitaminas y minerales causadas por la tensión nerviosa y el estrés, lo que contribuye a mejorar el equilibrio energético y metabólico. Por su parte ENERGY Memorex contiene distintos ingredientes que buscan estimular el organismo así como el sistema nervioso de cara a mejorar el rendimiento mental. Desde laboratorios Forte Parma apuntan que la clave está en su formulación de fostafirilcolina y bioflavonoides de limón que optimiza la memoria y la concentración. Además, apuntan sus nueve vitaminas, B1, B3, B6, B8, B9, A, E y C, y Selenio actúan sobre el equilibrio neuronal y protegen contra los radicales libres. Completa esta línea de productos ENERGY VITAL y T4. Este complemento vitamínico es un aporte de energía inmediata gracias a su composición a base de ginseng, jengibre, jalea real y guaraná. Además incluye en su composición acerola, una fruta rica en vitamina C y conocida habitualmente por su efecto antifatiga. En cada momento de la vida se requiere un aporte nutricional específico. La gama específica de complementos vitamínicos de laboratorios Forteparma ofrece un suplemento concreto para cada momento.